Muy buenas amigos de youtube, hoy vamos a un nuevo video de Fear Emblem, 3 Houses, continuamos la aventura, habíamos hecho esa misión secundaria y bueno, ahora empezamos con la tutoría de esta semana, el 17 al 23 y vamos a hacer otra misión secundaria antes de ese viaje a Berni, vamos a hacer la tutoría en persona evidentemente, aunque no se que estado estarán los alumnos, porque no han interactuado mucho con ellos y están todos en nivel normal, es decir, no puedo hacer nada, tutoría automática, pues no me queda de otra, pues nada, no puedo hacer ni tutoría, comenzamos la semana lectiva, tenemos 5 puntos, bam bam, cuando todo lo demás falla, lo mejor es ponerse a repartir esto para diestro y siniestro, si permites que practique la lucha con los puños, llegará a ser un groma puji, ahora mismo tiene mejor el dominio de hacha y puños para destacar en clase maestro guerrero, mejor el dominio de los puños para hacer en clase puji, no, tú vas a ser lo que eres ahora mismo, el viernes hay un sol, hoy se cerró la fecha señalada, el día de la fundación del reino, la cantina ofrece un plato especial, ¿quieres probarlo? Sí, sí, vamos a hacer rancios, vamos a hacer rancios, dos que están contentos, actividad de dúo, actividad de dúo, a verga lo voy a quitar de caballo porque veo que no, pero aquí está un poco más bien, tiene B pero está muy atrás tío, es cumpleaños de Marianne, pero es frases, de nada, Y bueno, aquí tenemos lo mismo de siempre, o la exploración, algunas de tus señores pueden presentarse a exámenes de nivel avanzado, consulta las señores de actitud para ver cuáles hay disponibles. Este es un sello avanzado. Bazar, vamos a ver 6 sellos, comprar. Sellos, sello avanzado, 2000. Tenemos dos sellos avanzados y tres intermedios, ¿vale? Salos de actitud, ahí tengo todos los que puedo subir. Peota está en intermedia, Dorote también, Bernadetta está en intermedia también, Kaspar también, Rinhard no tiene ninguna misión a la vida. Y bueno, podría ser mago, pero pide razón C. Sacerdote, es decir, puede ser que no de esto, Sacerdote. Hacerlo Sacerdote, guerrero versado en la magia blanca que usa tanto para atacar como para sanar. Y tiene 100% de probabilidades de aprobar. Vale. Vemos a Linhard, Ferdinand está muy bien de caballero. Eh, Hubert tampoco lo hemos subido a nada. Vamos a ver. ¿Qué más? El mercenario, como que no. Radon tampoco. Mago. Creo que es una magia animista, capaz de hacer frente a enemigos con gran defensa. Normalmente, eh... Hubert tiene la espada también. Vamos a subirlo a Mago también. Demasiado, demasiada magia estoy metiendo yo, no me parece. Tengo a Linhard, Hubert, Dorotea. No me parece que 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 no me parece. Vamos a ver. Vamos a ver. Evidentemente, yo te voy a pasar a editar medio, tío. ¿Mercenario o ladrón? Deben. Eh, el mercenario. Y... me quedaría... El Delgar no tiene, tío. Ah, no, no, espérate. Estas lo seleccionamos ahora. Hay que comprar. Me queda un poco... Un poco tieso de armas ahora mismo, pero bueno. Delgar. Pues el soldado vanacorazado. O forajido. Un acorazado. Se va a meter con ella a nadie, no. Otea. Y bueno, ahí tendríamos todos, más o menos. Aprobados. Vamos a esa misión que he dicho. A esa batalla. O que se acaba. Ahí está. Tras hablar con socios. Se deja el cañón rojo. Sus alumnos lo siguen en secreto. Nivel recomendado 15. Acaba el 25 del 1. Acaba el 22 del 2. Vamos. Estamos a 11. Vamos a hacer campanas de boda. 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 No, dices. Vamos a hacer campanas. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirlo... ¿Qué es lo que pasa con el barrio? Bueno, lo que pasa con mi mujer... Bueno... Pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la radio? ¿Qué es lo que pasa con la radio? ¿Qué es lo que pasa con la radio? No hay nada que importe. No hay ningún caso, pero no hay nada. Hay que decirlo, que me haces la palabra de Siseron. ¿El imperio de la guerra de los padres del ejército? ¿Por qué... ...Daphnel... Ah, creo que... ¿Puedo decirlo, Dorotea? Grit-chan, me conoce a este hombre. No es un hombre que no es un hombre, así que debería de dejarlo. Pero, me dice que hay que usar el dinero de los gastos, así que me parece que hay un poco de miedo. Si me escuchas el dinero de los gastos, Grit-chan, me parece que se vuelve a la vuelta. ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver si Ingrid quiere unirse luego a nuestro equipo. A este terreno incluso he luchado con puños. Bueno, con puños no tengo ninguno realmente en destaque. Tengo que leer más las cosas que pone. Vamos a luchar. Tengo que lograr que Ingrid alcance el objetivo. Bueno. Tengo que ver. Antes de hacer una cosa, vamos a traer a Gritt-chan. Y si... si no, si no, Gritt-chan no se va a traer a Gritt-chan. ¡Vamos! ¡Vamos! No va a durar nada estos tíos. ¡Hambla! El enemigo de Gritt-chan es Gritt-chan. Solo un hijo. ¡Vamos! 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 Si logras que Ingrid llegue a su destino, protege de sus muertos rufianos. Espera, espera, espera. No hace daño, es lava, claro, tío. ¡Vamos! 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 ¡Women! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas del tiempo! ¡Vamos! ¡Venga, Petra! ¡Vamos a bailar, sabiendo! ¡Vamos a desprender! 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 ¡Ele! ¿Está ahí? Ahora me dan cosas juntos ¡Vamos a desprender! ¡No hay nada más! ¡Ele! 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 ¡Vamos a desprender! ¡Vamos a desprender! ¡Vamos! ¡Vamos a desprender! ¡RumOS! ¡Vamos! ¡Vamos a desprender! ¡Nos pasamos! ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? antenna A llegado de fino a 2021 ¿Puedo usarlo? creators Ah, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A Bird! ¡A Bird! ¡A Bird! ¡A Bird! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Casta la salga de esta cámara, ¿viene? ¡Suscríbete al canal! 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 listo a tope a tope Oh bueno, no está mal, ¿eh? I don't know if that was... Sí, me han hecho daño a las tropas, ¿eh? Pailet se cabrea y... Criptillazo. Ah, por derrotear. Por derrotear... ¡Maldita! ¿Vivo? Uita. ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Contaño que dará? ¿Se acercará a la de todas? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacen? ¡Puedo bailar a la etapa! ¡Que si! ¡Eșteptos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos empezado! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad estoy en el fuego ahí? ¿Ahora? ¿Cota? ¡Cota! ¿Eso no tiene aquí? Aquí El 14 Y ese ha devuelto, ¿eh? ¿Ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a ver. Nada, se va. Se ven más enemigos, he dejado a Linhar atrás. No son tontos, eh. Van a por Caspar, tío. Uff. 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 Hó. Uff. ¡Suscríbete! 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 nada, tío. Eh, lo ha curado. He hecho el daño Ah, sí. 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 Pero no le he dejado a ninguno. Vamos a parar por Ingrid. Por eso hace bastante daño. A laa. A laa. A laa. A laa. A laa. Ah, joder. A ver si bajo por aquí me atacan. Bueno, como se ha hecho la unión aquí ya, vamos a andar a despegar por aquí. ¡Vamos! Ya, 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 ya. ¡Hasta, ya, ya! A ver, yo te he asado en la vida. ¿Qué te raya del cofre? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debes darme la culpa, Dorotea. Yo no me he sumado gracias a un niño sonido de descarga. Puedo darme la palabra por el que me traje, pero... Cualmente, me han enviado de los hijos de mi habitación, Teniendo un pie o dos... No creo que es lo que me en el caso, pero... Grit... Noór... Si. Básicamente, te voy a dar esto a mi profesor. Cierto. Lo mejor para que tu profesora me vas a dar, pero ¡hue! Que importa, no lo quede, no tengo que ser tan buñita. ¿Hue? ¿Hue? Es lo que he pedido en la fábrica... ¡Hue, he, he! De verdad... y ahora demasiadas cosas Buena época ¡Mira! ¿Restina? ¿Es suficiente para... el tiempo de hablar? ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es muy bueno... No dice el cepillo de la venta... Es decir, ¡no tiene la venta... Lo siento, creo. Todavía es algo más importante para estos que aprendamos a books y a los que necesitan. ¿está bien? ¿Qué es lo que no se trata? como... es algo que me parece... ¿Hay una de las grandes mundas? Ahora, ¿es acá? ¿Puedo verlo? ¿Qué... no... ¿Qué es esto? Seguimos que no hay tiempo que sea que sea la mejora de las cosas. No hay tiempo que sea la mejora de las cosas. ¿Hay un tiempo que sea la mejora de las cosas? Hay que enseñar a aprender a aprender. ¿Crees que es muy fuerte? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no sea un ser humano, yo creo que sea un poder. ¿Alguien? No, no sea un ser humano. Yo creo que sea un ser humano. Aún decir con la palabra y leer. Mi ser humano, porогда le darán su fuerza, yo digo que sea un ser humano. No hay nada que quiera, ¿no? Es que... 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí, justo en esta parte, antes de iniciar esta misión al pueblo de Berni, creo que se llamaba, y a ver como resulta. Espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un poquito más de peleas, dos peleas hemos encadenado en este mes entre misiones principales, una misión de Ingrid y la otra misión de la población, aún nos queda otra pendiente de Socis, pero bueno, espero que nos dé tiempo antes de que se acabe el plazo que nos da, estamos a 25 de 11 y parece que la de Socis se acababa en el 1, digamos en enero, no sé si se puede decir así en el juego o cómo va. Espero que os haya gustado el vídeo, si no olvides de darle like y suscríbete a la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!